Y nunca más se para, muy bien lleno de emociones que siempre nos corren Dame tu mano y vamos, hacia nuestra fantasía Así podemos volar y más arriba llegar, entonces ven a bailar y cantar Ora, 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 yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta Ora, 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 una mágica aventura, es hacer portaventura Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Tú y yo, caballeros para el rey, o bandidos por la ley Por un día podemos ser piratas, magos o joboys, ese sueño y mucho más Si me crees tú lo verás, serás todo lo que quieras, juegas sin parar Dame tu mano y vamos, hacia nuestra fantasía Así podemos volar y más arriba llegar, entonces ven a bailar y cantar Ora, 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 yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta Ora, 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 una mágica aventura, es hacer portaventura Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Hola, 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 hola Más bonita es la vida, aquí en Porta Aventura Esta fiesta de sol y magia nunca terminará Hola, 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 hola Hola, 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 hola Junto vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta Hola, 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 hola Una mágica aventura, esta es mi Porta Aventura Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola